Desde el 1 de junio del 2021, todas nuestras fotos y videos han dejado de almacenarse gratis en Google Fotos. En el video de hoy, les mostraremos las mejores alternativas a Google Fotos para que puedas seguir guardando en la nube todo tu contenido en forma gratuita. ¡Hola equipo! Bienvenidos a un nuevo video de Camino Digital. Google nos ofrece 15 GB de almacenamiento para guardar documentos y contenido multimedia en su nube. Desde el 1 de junio de 2021, todas las fotos y videos que guardamos van a ocupar espacio dentro de esos 15 GB de almacenamiento gratuito. Hoy les vamos a compartir los mejores servicios de almacenamiento para que puedan seguir guardando sus fotos sin costo. Empecemos por la opción que nos brinda el gigante Amazon. Amazon cuenta con su propio servicio ilimitado y gratuito de almacenamiento para fotos en resolución original para todos sus usuarios de Amazon Prime. Esto quiere decir que si tienen en cuenta Prime en Amazon, además de realizar compras o ver series y películas, también pueden aprovechar esta funcionalidad incluida en la membresía. Podrán hacer copias de seguridad y organizar y compartir sus fotos y videos desde todos sus dispositivos, ya que funcionan iOS y Android, aunque también cuenta con una versión web para poder acceder desde el navegador. Es importante mencionar que si bien permite guardar todas las fotos que quieran, solo les permite almacenar 5 GB de video. Este servicio también permite invitar a 5 amigos o familiares, los cuales conseguirán igualmente almacenamiento ilimitado de fotos que podrán compartir entre ellos y con ustedes mediante el archivo familiar. El servicio funciona bien, aunque la interfaz de la aplicación no nos ha parecido de la mejor, comparándolo con Google y también considerando que se trata de Amazon. Pero si tienen Amazon Prime, vale la pena aprovechar este servicio incluido en su suscripción. La siguiente aplicación se llama DGO y ofrece 100 GB de almacenamiento gratuito en la nube. Aunque podemos llegar hasta los 500 GB, ya que cuenta con un sistema de referidos donde otorga 5 GB de almacenamiento extra por cada uno que comience a utilizar la aplicación. Otro detalle a tener en cuenta es que podemos guardar las imágenes y fotografías a su resolución original, u optimizarlas de manera opcional. ¿Qué significa esto? Que toma todas nuestras fotos y videos, los sube a la nube, y en la aplicación móvil nos muestra una versión reducida para que podamos liberar espacio en nuestro celular, ya que están guardadas en calidad original en la nube. También, brinda la posibilidad de compartir fotografías sin que el destinatario deba registrarse. Está disponible para iOS y Android, y podemos utilizarlo en un máximo de 3 dispositivos. Como punto negativo, podemos decir que esta aplicación tiene muchos anuncios en su interfaz, lo cual puede ser un poco molesto. Antes de seguir con la opción que más almacenamiento gratuito nos ofrece, déjame recordarte que si te está gustando este video le des un like y te suscribas al canal activando la campanita para poder estar al tanto de nuestros nuevos tutoriales, tips y novedades sobre tecnología. La tercera aplicación se llama TeraVox, y en relación al espacio de almacenamiento que ofrece, no tiene rival en estos momentos. Ofrece a los usuarios 1TB o 1024GB de almacenamiento gratuito en la nube, lo que equivale a alrededor de 300.000 fotos, 250 películas o 6 millones de documentos. Es importante mencionar que ofrece subida automática de fotos. Esto quiere decir que cuando sacas una foto con tu celular, automáticamente se sube a TeraVox, pero no es capaz de hacerlo con videos. Hay que hacerlo en forma manual, y tengo que decir que el proceso es bastante lento. Los servidores de TeraVox no son los más rápidos, y es por eso que es tan barato. Para que puedas saber cuánto tiempo podrán seguir guardando las fotos y videos que toman en forma gratuita, Google ha desarrollado la siguiente web, que les dejamos en la descripción y primer comentario del video, donde indica en base a la cantidad de fotos que suben por día, cuándo se acabarán esos 15GB de almacenamiento que tienen disponible. Un tip útil para que puedan sacarle el máximo provecho a la herramienta. Esto fue todo por el video de hoy, esperamos que les haya gustado. No se olviden de regalarnos un me gusta, suscribirse a nuestro canal, y activar la campanita para enterarse de nuestros nuevos videos. Déjame también en los comentarios si te gustaría que hiciéramos un video explicando cómo mover tus fotos de Google a otro servicio de almacenamiento. Nos vemos en el próximo video. Chau!